desde Caracas el señor Carlos José Ramírez nos envía una consulta y nos pregunta si es legal hacer tres llamados o tres, sí, tres, tres llamados de convocatoria a una asamblea para elegir una junta de condominio y si estos llamados tienen que hacerse o no por la prensa y además de eso en el caso de los tres llamados nos pregunta que si es correcto que el informe de gestión o el de rendición de cuentas se haga en la última asamblea o en el último llamado. Esto de los tres llamados siempre hemos conversado en forma privada y en forma pública porque lo primero que tiene que atenderse y tiene que revisarse y es lo que le decimos señor Carlos es ver su documento de condominio porque el documento de condominio en el capítulo dedicado a lo que es el desarrollo de las asambleas habla de cómo debe ser la convocatoria, cómo debe hacerse y bajo qué términos debe hacerse o en el documento de condominio un enunciado que posteriormente pueda ser desarrollado en el reglamento. Así que le invitamos a que en primer lugar revise su documento, revise su reglamento a saber qué establece y si no hay nada escrito y lo remite la ley de propiedad horizontal, pues queremos decirle que la ley de propiedad horizontal solamente prevé un solo llamado a asamblea, un solo llamado que de acuerdo a la norma debe hacerse a través de una publicación en prensa, publicación que hemos conversado en muchas oportunidades que deberíamos cambiar porque hasta el mismo TSJ hace sus publicaciones digitales y los hace a través de su página web y en algún momento tendremos que emigrar a una condición como esta. Pero si nos pregunta si es legal, la respuesta es primero revise su documento de condominio y si no lo hace, el llamado es el único, el IA, es un solo llamado y si no tienen el coro suficiente para aprobar el tema que van a tocar, en este caso la elección de junta de condominio, que requerirá el artículo 24, mayoría simple, pues tiene que ir al proceso de la consulta escrita. Sí, al artículo 23, lo retrotrae al artículo 23, a la consulta, a la carta consulta y es clarísimo, es que hay situaciones, Ibai, la ley de propiedad horizontal es sumamente interesante porque es un instrumento jurídico vigente en todo el territorio nacional que en algunos momentos cede su su vigencia ante el documento de condominio, entonces en algunos aspectos de la ley de propiedad horizontal dice, bueno, o lo que diga la el documento de condominio será lo que prevalecerá y en algunos casos hay documentos de condominio que hablan de primera, segunda y tercera convocatoria, eso es algo que es una influencia del mundo del comercio, Ibai, del mundo de la empresa privada, ¿no? Porque es así en muchos, en el código, en el código de comercio está previsto esta posibilidad. En un condominio lo que sí no puede ocurrir es que digan primera, segunda y tercera convocatoria, eso lo puede decir el documento de condominio y lo podemos hacer, pero lo que no puede decirse es que en la tercera convocatoria con los que estén se van a tomar la decisión, aunque para los que asisten suene injusto, bueno, pero si yo bajé yo debería poder ejercer mi opinión, bueno, pero si bajaron siete vecinos de veintiocho no se pueden, no pueden ellos tomar las decisiones por los demás, entonces hay que cumplir el artículo veintitrés de inmediato y entonces hacer esa, tomar esa decisión por la vía de la carta consulta. Mira, y entonces esto que le estamos diciendo significa que la pregunta de él de que si es si es legal que el informe de gestión se ha entregado en la última, la respuesta es revise su documento, yo creo que uno debe ir preparado a asamblea, bien tenga una, dos o tres convocatorias, tiene que ir preparado a la primera como que si fuera la definitiva, con toda la información necesaria e inclusive enviársela a la comunidad con anticipación para que lo que se vaya a recuperar este sea del conocimiento de las personas y la gente dice no, pero es que no van a leer, no importa que no lean, mi obligación es comunicar e informar y darle a toda la comunidad este la información este que sea pertinente y ya el propietario debe hacerse cargo de revisarla o no, pero mira aquí quería añadirle algo al señor Carlos Ramírez que hay un detalle del artículo 24 que a veces pasa por debajo de la mesa, que si bien es cierto que la convocatoria y la publicación en prensa es necesaria para para que se entienda que la asamblea está válidamente constituida, es un presupuesto, también la ley prevé, Elías, que si todo, si yo puedo demostrar que fehacientemente yo he convocado a todos los propietarios, yo puedo hacer una asamblea sin necesidad de la convocatoria en prensa, entonces hay algunas personas que dicen bueno porque es que está muy caro los las publicaciones, no se pueden hacer, pero este pedacito de la ley nos dice que esa fehaciencia, o sea que yo pueda probarlo eficientemente, no tengo que publicar y donde donde nosotros pudiéramos lograr eso, cuando por ejemplo tenemos un sistema o un software de gestión donde hay un donde todos están certificados, todos están registrados, por esa vía les llega a todos, inclusive a través de aplicaciones, las notificaciones y que una asamblea se diga que ese va a ser el canal oficial a través del cual se van a hacer las notificaciones y las citaciones con motivo de la administración del condominio. Yo creo que eso es, daría certeza y daría esa cualidad de fehaciencia que pide la ley, o si el condominio tiene su propia página donde pueden recibir las respuestas de que se han recibido, la respuesta de que un correo ha sido enviado, algo así, ¿no? Como un chequeo de reporte, eso pudiera ser una confirmación de haber recibido, ¿no? Creo que nosotros tenemos que hacer, echar mano en la tecnología y aprovechar estos espacios que nos da la ley de propiedad horizontal para crear soluciones para nuestros vecinos y así entonces evitarnos esto de la publicación en prensa que en honor a la verdad no es efectivo, Elías. En honor a la verdad. Comunica más un aviso de WhatsApp que un aviso en prensa colocado en un periódico ahí chiquitico que nadie ve. En todo caso, bueno, señor Carlos, ya le dimos estas ideas y estas recomendaciones para que usted pueda compartir con su comunidad y agradecemos el haber enviado su solicitud al servicio de atención gratuito y técnico en Elvino.com.